El alumno Manuel Colunche Gaona y la alumna Vanessa Mejía Tafur, ganadores del premio a la excelencia educativa del liceo Gamarra Yuen 2010, fueron condecorados por el teniente alcalde de Patapó, Persi Nuntón Flores, en ceremonia pública realizada el día viernes 25 de marzo en sus respectivas instituciones. El alumno ganador del nivel primario Manuel Colunche Gaona, de la institución educativa 10846, recibió del teniente alcalde una bolsa económica de 400 nuevos soles, que le servirá para solventar sus gastos de matrícula en institución educativa secundaria de su preferencia. El compañero que ha recibido el premio es el esfuerzo de él, y así esperamos que ustedes también les fuertes para que este año nuevamente tengamos otro premio y que le demos en fin a la institución educativa 10846. ¡Que viva la institución educativa 10846! Hemos cumplido con hacer la entrega del premio, que ese premio que ha creado el doctor Juan Ramos, es con la finalidad de que el alumno que se ha esforzado para hacerse acreedor, es con la finalidad de que cubra sus gastos de ingresos a la secundaria. Y esperamos que ustedes se esfuercen y para el año siguiente pues sea igual para que sigan para cubrir sus gastos escolares para pasar a la secundaria. Muchas gracias, de nuevo, muchas gracias. Asimismo, la alumna Vanessa Mejía Tafur, egresada de la institución educativa Luis Negri Rosvega, recibió un equipo de cómputo que le servirá para su preparación universitaria. Entonces, en este momento estamos cumpliendo con lo que la municipalidad en representación de nuestro alcalde ha creado el premio a la excelencia educativa. Estamos haciendo efectivo y le deseamos mucha suerte en sus estudios. El alcalde de la municipalidad de Patapo está haciendo la entrega de la computadora completa a la alumna, a la exalumna Mejía Tafur, Mejía Tafur Vanessa, ¿no? Porque esto es un instrumento que le va a servir también para cuando ella tenga que realizar sus trabajos de la carrera a donde ella está postulando. Entonces, le vamos a dar un fuerte aplauso también a Vanessa por esta herramienta de conocimiento también que está llevando a su hogar. Bueno, yo me encuentro muy contenta y agradecida con el doctor Juan Ramos porque gracias a él podemos competir y tratar de ser cada día mejores y gracias a nuestro esfuerzo poder obtener muchos logros. Bueno, agradecer por este incentivo que él me ha dado porque gracias a ello voy a tener muchas más facilidades para tener una vida universitaria. Bueno, decirles a todos ustedes que tengan esas ganas de luchar y seguir adelante y que nunca se rindan y siempre miren hacia adelante haciendo caso a todos los profesores porque gracias a ellos somos quien somos, gracias a ellos que nos apoyan y nos orientan, quizás muchas veces nos gritan, pero es para nuestro bien, para que nosotros sigamos adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Luego, en ceremonia pública, el regidor de Educación y Cultura de la Municipalidad de Patapó, Juan Mancía Cárdenas, entregó una laptop al ganador del Premio de la Excelencia Docente, licenciado Luis Ramírez Vázquez. Bien, quisiera entregar esta herramienta de trabajo educacional, como ya lo dijo la directora, y más que una herramienta yo creo que debería de ser un premio, un premio a la educación prácticamente, y más que eso sería un trofeo prácticamente que se ha ganado acá nuestro querido profesor. Hago entrega pues, estimado profesor de Estalacto, para como un uso de herramienta para su interés educacional. Señor Teniente Alcalde, en representación del Alcalde Digital de Patapó, doctor Juan Ramos Díaz, señora directora de esta alma mater, profesores, colegas, jóvenes estudiantes, recibo a mi fraternal saludo, quisiera expresar más que todo mi sincero agradecimiento a la invitación a la institución educativa privada de San Fernando, el cual dignamente dirijo, y a la vez felicitar al licenciado Luis Alberto Ramírez, para ser digno de ocupar un puesto por el mejor docente, quien ha venido en representación de nuestra institución, el cual está ubicando a la institución educativa privada de San Fernando, en un sitio de prestigio. Así como también felicito a la alumna Mejía Tafur Vanessa Anaís, que también ha recibido una excelente preparación de nuestra plana docente, de la Universidad de San Fernando. Y también quisiera expresar a través de su representación, señor Teniente Alcalde, que estos eventos culturales que sigan. De esa manera vemos que todo en viene la mejor educativa de nuestro distrito. Muchas gracias. Señor Teniente Alcalde de la Municipalidad Distrital de Patapo, señor Secretario General, señora Director de la institución educativa de San Fernando, queridos padres y señores profesores. Muchachos de la institución educativa Negreiros, futuro de futuro del distrito de Patapo. Es muy grato para mí dirigirme a ustedes y a cada uno de los presentes. En primer lugar para agradecer este incentivo que está dando la Municipalidad Distrital de Patapo por el bien de su comunidad educativa. Incentivo no solo para el docente sino también para el alumno que hace que cada uno de ustedes se esfuerce más para lograr esto. ¿Quién no quisiera tener en casa una computadora no producto del dinero sino producto del esfuerzo, producto de la dedicación? Estoy muy feliz de recibir este premio. Reitero mi agradecimiento a la Municipalidad, mi agradecimiento especial a la institución educativa San Fernando que me dio la oportunidad de ser su representante y que confió en mí y que ahí están los resultados. Muchas gracias señores del San Fernando, muchas gracias señores de la Municipalidad Distrital de Patapo, muchas gracias alumnos de Patapo porque gracias a Dios soy docente no solo en la institución educativa San Fernando sino también en la institución educativa José Domingo Atoche. Gracias pues por permitirme colaborar con un granito de arena para su formación de ustedes. Igualmente felicitar a una ex alumna que también la tuve en las aulas de nuestra academia en la institución educativa San Fernando ganadora también de este premio a la señorita Vanessa. Felicitas a la Vanessa y fíjate para adelante yo sé que tus sueños se van a lograr por lo buena estudiante que eres. Muchas gracias al público presente Gracias por todo. Bueno, señores presidentes tengan ustedes muy buenos días al señor regidor encargado de la Municipalidad del Distrito de Patapo al joven secretario general padre de familia docente de la institución de Greiros y a usted profesor como se llama Aníbal director del colegio San Fernando nada más que agradecerte a ti por tantos logros y por tantas alegrías que me estás dando por tu dedicación y por ser un buen hijo te mereces esto y mucho más y tú sabes que te lo digo de corazón porque te lo mereces hijo te lo mereces Dios me ha premiado con tener hijos como tú que son dos tú y tu hermana de verdad me honra mucho y te felicito y también quiero agradecerles a la Municipalidad por esta clase de eventos que hace que incentiva al educador para superarse cada día más y también al alumnado para que se esfuerce porque en ustedes están queridos alumnos de cumplir los logros porque si ustedes se esfuerzan van a lograr lo que ustedes desean y también a usted profesor Aníbal por darle la oportunidad a mi hijo para que trabaje en su institución eso es todo y les agradezco bastante muchas gracias